Es muy difícil llegar a Hollywood, o sea, yo cada vez que he ido a Los Ángeles, no. Es muy difícil llegar a Flamingo Theater. Mi amor, imagínate tú. Que nos queda aquí cerca. ¿Es verdad o no? Es completo. ¿Cómo ha sido el camino para tú tener ese punto? Mi amor, yo no he parado. Yo sé, por eso digo, es difícil. Es difícil. Sobre todo difícil hacerlo en otro país. Y más en otra, porque nosotros, bueno, hablamos español y seguimos hablando español. Uno tiene que meterlo en su acento neutro, en ciertas ocasiones, para poder triunfar en la gran masa. Pero si decías hacerlo en inglés, o sea, es aún más complicado, porque vas a toparte con los propios americanos, que están haciendo la misma fila que tú. Y son tipos también guapos, que tienen experiencias. Americanos, por decir, una sola nacionalidad. Exacto. Cuando hay japonés, chino, cosas de todo, de todo, de todo mezclado, que quieren hacer exactamente el mismo papel que tú. Mucho más competitivo. Y cuando uno ve a Los Ángeles y uno, bueno, ve a los panas que están intentando lo que están haciendo, lo que están, no, que hice un casting, el Pilot Season. Que eso, cuando yo fui, era un Pilot Season. ¿Qué es el Pilot Season? Están haciendo todos los pilotos para todas las nuevas series que se van a hacer en Hollywood. Entonces agarran a todos los novatos para, o sea, no es que te llaman a Salma Haye para ser piloto. Pero, no, mi amor, ella está haciendo yoga y su cosita y su dieta. Claro. Te llaman a la gente nueva, mira, mira acá, fulano, mira, Pedro Miguel. Lo hacen todos, le pegan su cosita, su sándwich y su jugo, pero ellos cuando hacen eso, tienen la expectativa, tienen la esperanza de que lo hagan tan bien que los tomen en cuenta para algo. Así sea para cerrar la puerta número 22. Claro. O sea, de que quede. De que quede y que por ahí se abre el camino para seguir haciendo cosas. Entonces yo, claro, cada vez que vas a Los Ángeles tú dices, todos estos panas venezolanos, entonces empiezas a conocer colombianos, puertorriqueños, ellos ya hacen sus redes y tal. No, mira, este actor, no sé qué. Entonces este hizo, ¿tú te acuerdas de la película? No sé cuál, ajá. Bueno, ¿sabes? Cuando ellos lloran, la protagonista llora, que hay una persona que le acerca un pañuelo, a él se le ve el codo, pero súper bueno ese codo. Exacto, excelente actuación de el codo. Es muy complicado. Son las 11.58 minutos, nos tenemos que despedir. Vamos a invitar a la gente que se vaya con todos sus rituales para el Flamingo Theater el 31, el jueves 31 de diciembre para celebrar todo contigo. Para el tealeta amarilla, uva, todo lo que vamos a hacer, la maleta, las lentejas, las flores para los novios. Todo el pisado. Todo, todo. O sea, me llevan todo y además la ropa estreno porque eso aquí en Estados Unidos voy a estrenar el 31, una ridícula. Pero el 31 en el Flamingo Theater Bar lo vamos a celebrar todo. Así que se me van música, cosa, uva, merengue, todo. Y que tienen que entrar en www.flamingo-theater-bar.com. Ahí van a comprar las entradas para que todo el mundo tenga su mesa. Hablas de, no, George Harry, que me quedé sin entrada. Pero soy una mujer soltera. Mi amor, vente con nosotros que te queremos. Vente con nosotros que te queremos. Feliz Navidad, George Harry. Mi amor, te quiero. Nosotros también te queremos mucho. Gracias por la invitación siempre. Bueno, y nos seguimos escuchando el año que viene. Vamos a tener que ir acá bien a menudo. En nombre de Dios. Los quiero. Feliz Navidad. Igualmente. Nosotros nos vamos a despedir. Feliz Navidad, feliz año. Y bueno, nos escuchamos muy pronto.